¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Empire Total War, jugando con el Imperio Otomano. Nos encontramos en Persia, una de nuestras capturas, de nuestras conquistas en el episodio anterior. Una conquista importante porque este es el paso a Europa, con lo cual hemos conquistado la provincia por la cual tendría que pasar el Imperio de la Confederación Marata para acceder al interior del continente, del viejo continente. Así que aquí habrá muchas batallas, aquí tendremos que defendernos, a no ser que firmemos un acuerdo de alianza, que oye, podría ser, podría ser. De hecho, mira, vamos a intentarlo, solicitar alianza, acceso militar, 20 turnos por ejemplo, a ver, no, no aceptan. Pero bueno, pero bueno, ahí estamos, ya estamos, como podéis ver, el territorio del Imperio Otomano cada vez que se expande más y más y más, así que eso es bien, eso es bien. Bueno, ya en el episodio anterior estuvimos investigando nuevas tecnologías, las cuales pues nos han producido bastante malestar entre la población local en muchas regiones, pero es lo que hay, es lo que hay. Hay que investigar eso sí o sí porque necesitamos pasar a ingresar más, necesitamos ingresar más. Así que nada, bueno, ahí estamos. Esta escuela la estamos destruyendo porque tenemos una escuela de nivel 2 ya construida aquí, aquella es de nivel 1, con lo cual la tener esta de nivel 2, pues eso que nos ahorramos en construcción. Además, de hecho, de esta forma vamos a quitar de Anatolia presión por parte del malestar de la gente que ocasiona las escuelas, de esa forma pues no va a generar malestar. Así que vamos a pasar de turno porque en este ya no había nada más que hacer, teníamos que... mira, se ha bugueado otra vez, pensé que se había quitado el ejército ese de Gran Bretaña, pero no, ahí sigue. Así que como objetivo en el día de hoy pues tenemos el pacificar las zonas conquistadas, también mantener el orden en el resto del imperio y pensar en cuál va a ser nuestro siguiente objetivo. Creo que Marruecos podría ser un buen objetivo. ¿Por qué? Porque si capturamos Marruecos podremos poner una flota en el estrecho y eso impedirá que nadie pueda entrar a través del Mediterráneo. Así que eso podría ser una buena estrategia. Porque ya lo que España, no sé por qué, por algún motivo, pues no lo está haciendo. España no lo está haciendo, así que podemos llegar y hacerlo nosotros. Esto para acá. Revuelve de trabajadores. Bueno, tenemos aquí de todo. Tenemos aquí de todo. A ver, esto está en sección de impuestos, pero aún así... Aún así, nada, aquí tenemos un ejército enorme y aún así siguen cabreados. Mira, no pagáis impuestos, no pagáis impuestos, no pagáis impuestos... Esto sale en rojo. Sale bien. Esto si lo quitamos... Vale, se cabrean. Vale, pues nada, venga, les ponemos que no paguen... Que no paguen impuestos. Lo que pasa es que al final eso nos va a costar revueltas y de todo. A ver... Vamos a... Vamos a derrotar a estos. Cuanto antes vamos a derrotarlos porque tenemos que volver rápidamente a la ciudad. Porque se nos va a generar un ejército rebelde seguro. De hecho, no sé yo si nos va a dar tiempo a llegar. Porque está la gente muy cabreada. Bueno, vemos que tienen infantería cuerpo a cuerpo, un cañón y uno de... Y uno de camellos. Tenemos que volver cuanto antes a... A la capital de Persia. Para generar represión. Y de esa forma, pues que las clases altas y bajas estén medianamente contentas. La historia se repite porque nadie hizo caso la primera vez. Anónimo. Anónimo, anónimo, eh. A ver, esto por aquí. Vamos a ponernos... Por aquí. Porque en este caso... No tienen por qué venir a mí. Tendremos que ir también nosotros. No tienen la obligación de ir. Estiramos ahí todo lo que podamos. La caballería muy dañada. Debido a la guerra por la ciudad. Por el control de la ciudad. Vamos a recolocarnos. Creo que aquí no pueden disparar sus cañones. Se han colocado muy mal. Sus cañones disparan hasta aquí. ¿Por qué hay tan poquito ángulo? Porque están parapetados. Y eso les impide poder disparar a zonas más abiertas. Primer muerto en combate. Tenemos que tener cuidado que son guerreros cuerpo a cuerpo estos. Nos pueden dar todo de cabeza. Los parciales se han colocado. Las holidays. Son 100explos. Son 100 el día. Él estáogando. Son 100, Chuck. Son 100, don comparado al estudio. Son 100 el día. Son 100. Son 100, dos 90. Son 100, dos 68. Venga, vamos Vamos a darle velocidad Uh, 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 uh Se ha hecho daño, eh Ojo, 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 ojo Aquí Ahí estamos Generar enemigo muerto Vale Vale, vale, vale Por ahí Vamos, vamos Es que no han venido de frente, tío Es que cabrones Es que no han venido de frente, eh No han venido de frente, mano No han venido de frente Vamos, fuego, fuego Vamos, vamos, vamos Vale Vale Cañones enganchados Ah, queda uno Fuera Vale Nosotros por aquí Vamos Quedan nueve Quedan dos Este ejército va a quedar Si acaso los camellos No sé si mantendrán El ejército por el tema de los camellos Pero bueno Pero bueno Veremos Oh, me manda un caballo ¿Dónde vais? No huyáis ¿Dónde vais? Venid aquí, hombre Venid aquí Te lo explico Acá está Tiene un problema con las unidades Que sean Los regimientos de infantería Que sean de cuerpo a cuerpo Hay que tener cuidado con ellos Porque Pueden causar bastante bajas A las A las caballerías Vale Pues ya está Venga Nueve Allí se van dos Allí se va uno Y allí se van dos Ya está Aparcado Perfecto Vale 519 Han perdido Pero huyen Ese Ese era el grave problema Que teníamos Ese era El grave problema Que teníamos Vamos a evitar Que paguen impuestos Vamos a poner esto Trabajadores en huelga Erudito El que ya hemos visto Carta de condiciones En Persia En Georgia Que nos han quemado Esto 2000 macho Fuera Fuera Construcción Agente reclutado Vale Bueno 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 Podemos hacer una cosa Vamos a reducirlo Al máximo Va Que no paguen impuestos Las clases bajas De momento Paguen muy poquito El mínimo El mínimo A ver si de esa forma Salvamos los muebles Hay que ser 588 por turno Vamos a pasar en este Lástima De ese ejército Bugueado Del imperio británico Que lo tiene ahí Pues eso Sin hacer nada Me da miedo Me da miedo Que Francia Empiece a mandar ejércitos Ahí a Gibraltar Y se queden ahí Bugueados Todos Vale A ver En Teherán Ejército rebelde ¿Dónde? En Georgia Con dos cojones O sea Es que no pienso Ni jugar la batalla A no ser que entre En estos de apoyo Pero Es que madre mía A ver Revuelta de trabajadores En Persia Como que habría No que habría esperado De otra forma Esto lo reparamos Esto fuera Esto fuera Forma de construcción El puerto De la astilla De Georgia Aparece un nuevo puerto En Egipto Ojo Esto va a ser Un puerto mercantil Y aparece una nueva nación Curlandia Vale Esta que es Vasalla De Polonia Y Itonia Ahí está Por cierto ¿Qué tal nuestras relaciones? ¿Siguen siendo buenas? Sí Sí, siguen siendo buenas De hecho Austria tiene una buena relación Con nosotros Así que Eso va a impedir Que nos declaren La guerra de momento De momento Tampoco cantemos Victoria Antes de tiempo ¿Cuánto vamos a ingresar En el próximo turno? 640 Vale Bueno, vamos a pasar de turno Porque quiero ver Qué hace Ah, tío Tiene que haber matado Esto y haber vuelto A la ciudad Me cago en la leche Cago en la leche Que se me ha pasado eso Bueno, esta España Está reuniendo una flota grande Ahí en la costa del Atlántico Norte Las costas de Portugal Ahora territorio español Está reuniendo ahí una armada considerable Caballeros de orden de San Juan Caballeros de Orden de San Juan Imperio Mogol Estos de Berbería Estos de Berbería Pirateando Vale Entramos como refuerzo Vale Bueno, pues va a estar interesante esto Va a estar curioso Bueno, mucha milicia regular Es un ejército mediano, eh No es fácil No va a ser fácil Sobre todo Cuido con Con que no me maten A la morra Y hasta que tengo aquí Venga, va Entramos con nuestro ejército principal Va a venir de refuerzo Así que esperemos que no tarde mucho en entrar Y no se No aparezca muy alejado del combate Vale Vale Salen ellos, eh Salen ellos Así que Que vengan ellos a nosotros No sé si no me pongáis los cañones Los últimos en salir macho Que son los que más me interesan Vale Vale Vienen cañones 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 Ahí están Vamos a colocarlos aquí Tienen que venir ellos O sea Tienen que venir ellos El tiempo corre en su contra Nosotros 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 estamos tranquilamente Y ellos Han atacado la ciudad Así que Son ellos los que tienen que dar Un paso adelante Para acá a ver más vale, se cancha vale, listo a ver, caballería tú, tú y tú sois tres, ¿no? pues venimos por aquí el general que se venga ah, no, son cuatro son estos y estos el general que se venga aquí y poquito más poquito más, estos que son más malos que el hombre que se vengan por aquí vale vamos a ver qué deciden hacer que vayan avanzando te digo, ellos están atacando la ciudad o sea que son ellos los que tienen que tomar la iniciativa joder, macho de verdad los cañoncitos qué puntería tienen bien, tío vamos 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 venir la caballería del enemigo se va a quedar ahí protegiendo a su artillería Vamos a ponerlo despacio No disparéis Si no te vas a quedar al borde, macho Pero avanza Buah, tío Eso es trampa de la máquina Eso es trampa por hacer la máquina, tío Que sepa calcular Sin ver dónde está El límite Y se pare, macho Vamos, vamos Vamos Ahí está Esta porque esta puede todavía reorganizarse y volver Vamos Eso es, vamos Que no huyan Así es, vamos No, no, no No, no, no No, no, no Nos vamos Eso es Que no huyan Que no huyan No mierda Que huyen tú Me cago en Dios ¿Cómo huyen ya, tío? No pueden huir tan rápido No, 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 no Quietos Qué rápido huyen, tío Buah, tío Pero qué es esto, tío Que huyen con 112 Nada más que para dar por culo En el mapa de campaña La madre que los parió, tío 112 unidades están huyendo Por amor de Dios Qué milicia regular, joder No sé por qué Nos están matando, tío Por ahí vosotros Esto no tiene nada que hacer Vamos, vale Venga Vale Aquí van seis Para allá En el momento en el que están a huir No los pillas, eh Ya pueden estar hundidos Cansados Que en el momento en el que están a huir No hay forma de pillarlos Vamos, vamos, vamos Toca retirada Pero, amigo Demasiado tarde para retiraros O la vais a abonar Estas tierras Vamos, vamos Vamos a la velocidad Y venga Acabad con todos El problema es que van a haber huido En el mapa de campaña Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Lo que toca Victoria decisiva Venga, va Bueno Han sobrevivido Pues eso 123 Agente reclutado Aquí Vale Vamos a trasladarlo Hasta aquí Ya nos han sacado El ejército en Persia También Me cago en la leche Nada Vamos a perder Persia otra vez Pero bueno Ya está Lo que hay De esa forma también Se consigue que se establecen Antes las Se consigue también Que A ver si lo sé decir El malestar Al derrotar un ejército rebelde Un ejército Que se ha producido Una revuelta Una revolución Y demás Al derrotar ese ejército Que sale Digamos que La felicidad Al derrotarlo Aumenta ¿Vale? Es como si matases A todos los que están Cabreados Y solamente quedan Los guapos Y los buenos Y los que están felices Bueno A ver A ver Esto Bueno Esto ya me da igual Porque Vamos a perder Trabajadores en huelga Difícil construido Aparece un nuevo puerto En Grecia Este va a ser Astillero De hecho A lo mejor Este puede haber sido Más igual Parece una nueva ciudad Vale Vale Aquí como están Están contentos Aquí Cafetería En Bulgaria Vale Aquí sí que sí Esto Para la felicidad No, espérate No, esto no Esto Para convertirlos al Islam Vale Perfecto Por cierto Esto ¿Cuánto le queda Para hacer al Islam Tío? 93 ¿Qué tal Grecia? Vale Venga Vinimos a hacer otras Para acá Tú Y tú Poneros a convertir Atenas al Islam La provincia de Grecia Al Islam Vale Esto podríamos mejorarlo Pero de momento Lo vamos a mantener así Tú ven aquí Mátalos Ahí están contentos Lo organizamos Ejército Volvemos para acá Porque eso está en rojo Y nos van a sacar Un ejército rebelde Ahí en nada En cero coma Bueno Por todo Todo lo demás Aquí bien Contentos Claro Aquí como son Del Islam Pues No están tan cabreados A ver Política Tenemos a Persia Sin pagar impuestos Estos tampoco Y aún así Están muy cabreados ¿Y estos Pueden pagar? Sí Claro que pueden pagar Que paguen Vale Bueno Aquí todo en orden O medianamente en orden O medianamente en orden Bueno A ver ¿Cuánto ingresamos por esta? 700 ¿Cuánto ingresamos por El Cairo? Apenas ingresamos nada Bueno también es cierto Que estamos ahora mismo Con los impuestos Al mínimo Bueno Por aquí todo en orden Todo en orden Todo en orden Aquí simplemente pues Que este ejército Va a venir Va a capturar Persia La vamos a perder Pero bueno La recuperaremos Pondremos a sediar Otra vez de nuevo La La capital Y listo Y vemos como Austria está ganando La batalla terrestre A Apolón y Lituania Voy a chequear ahora Si España sigue en guerra Con Marruecos Porque me parece muy extraño Que No haya entrado España ya en Marruecos Ahí pierde los estados De Berbería Es que con la flota Que tienen los estados De Berbería Son galeras Y demás Pues no No pueden hacer nada Solo eso Solo da por saco Así Región perdida Vale Venimos aquí Y la sediamos Revuelta de trabajadores En Azerbaiyán ¿Tú crees tú Que me queman un edificio? No, no Me queman el edificio Bueno El caro Ay que os parió Vale Vale A ver esto Que tecnologías tenemos Vamos a ponernos esta 12 turnos Y eso que son 4 Vamos a ponernos ahí Venga va Eso para mejorar Las estas A ver Esto lo teníamos libre Aquí están Tan bien Tan contentos Pero Uff No sé yo si fiarme Y poner aquí Un telar Quedan más ciudades Por aparecer Si Batman Va a aparecer Batman Bueno Vamos a ponernos aquí Un telar Y luego ya más adelante Si vemos que la cosa Está fastidiada Y la gente está Descontenta Metemos una cafetería Por ejemplo Vale Tú entra aquí Y venga A convertir esto Al Islam 4,1% Por turno Va a ir creciendo eso Vale Por aquí todo en orden Mesopotamia Está en orden Y estas regiones Tenemos problemas con ellas Aunque sean al Islam Tenemos problemas con ellas Porque son Se matan bien Tenemos problemas con ellas Por el hecho de que son Son provincias Que acabamos de conquistar Y hasta tenemos problemas Con ellas Porque son Son ortodoxos Está ahí Ahí 90% De ortodoxia Sí Tenemos que tener aquí Sacerdotes o algo Para que vayan convirtiendo Todo esto Al Islam Sacerdotes no Imanes Joder Perdona por la confusión Pero es la costumbre Pero bueno Ya me entendéis Cuando digo sacerdote Pues también me entendéis Bueno Pues yo creo que Lo vamos a dejar así Y vamos a pasar ya De turno Porque en este Poquito más Ahí está llegando este ejército Para proteger Acervallán Esto ya lo tenemos Bajo asedio De momento No hemos visto No hemos avistado Ningún ejército De Persia Que haya cruzado La frontera Tratando de recuperar Su capital Así que Está bien Tratado de comercial Me pagan Y le doy tecnología Venga va Ahí está Rusia Rusia que tiene acceso Al Mediterráneo Gracias a que Conquistó Crimea Es como la vida misma Conquistó Crimea Y Y ahora tiene acceso Al Al mar Aquí en el sur Ahí vemos como La confederación Marata ya Ha tomado totalmente La iniciativa En la guerra Contra el imperio mogol Y Está a punto ya De hacerse con la victoria Rebelión en Azerbaiyán No me han dado Ni tiempo a llegar Eh Venga vamos a guardar Batallas Eso es Guerreros del desierto Y multitud Vamos allá Al derrotar este ejército Pues Ya os digo Mejorará La estabilidad social En En la región Vale Un terreno Un poco Escarpado Esto me va a ir Muy mal Para los cañones Pero bueno Vamos a ponernos Aquí arriba En esta loma Vamos a poner los cañones Aquí Eso es Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto es Vamos Esto es montaña Tío Ah coño Que está aquí Uno separado Vale Nosotros aquí Tú y tú Por aquí Vale Vale Pues yo creo que ya El terreno es Malísimo eh Es malísimo Para los cañones Es lo peor Vienen ellos Parece que vienen ellos Si vienen ellos Yo me coloco aquí Y aquí paz Y después gloria Vamos a hacer Una primera Una primera colocación Aquí Vale Vale Por aquí General siempre detrás De los cañones Y venga ¿Por qué lo pongo Detrás de los cañones? Porque normalmente La IA suele hacer Focus a donde está El general ¿Vale? Por lo cual Si lo pongo centrado En mi columna Del ejército En toda mi frontal Mi línea de enfrente Del ejército Pues vendrá por el centro Y en el centro Donde tenemos siempre Los cañones con metralla Colocados Venga Y viniendo ¿Qué cojones? Anda la hostia Estos son fijos No disparéis Tengo que quitarme Esos cañones Que vayan llegando Venga Cartuso de metralla Todos Vale Vale Venga Para acá Vamos 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 Eso es Eso es Oye Oye ¿Qué pasa? ¿Puedes con ellos o no? Cago una leche Tío Como son cuerpo a cuerpo Pues Son más duros Vale Vale No sé por qué Le he enganchado En vez de A verlos Frenado Disparar Es enganchado Eso es Eso es Quiero otros parados Venga Vamos 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 Ya Tehirlik Efe Mi Ai Mi Mi K Vamos, vamos Con esos Me quedan más Ahí está el general ¿Estos vienen o no vienen? Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer una carga directamente sobre ellos Podríamos haber esperado Haber disparado y después cargar Pero bueno Poco pasa nada Quedan ocho Por aquí Vamos Cuatro Volto para acá A ver si hay que se les escapen a estos Esta gente Vamos Vamos Ah, 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 ah Nada Venga No va a quedar nada Vamos a prisa Vamos a dar la velocidad que si no Venga Venga, va Eso es, eso es Diez Nueve Cinco Aparca Perfecto Vamos a ver Eh, restantes No va a haber más No va a haber más revueltas No va a haber más revueltas Y bueno Aquí le quedan cuatro turnos todavía Así que nada Podemos ir reorganizando estos Mientras están haciendo eso Venga Venga Eh 9000 9000 Vale Bueno, ojo Tenemos aquí esto Vamos a mejorarlo Y, y, y Ya está No podemos mejorar nada más Pues gente Lo vamos a dejar aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Aquí estamos pacificando Estamos teniendo cidad Nuevas puertos nuevos Eh Conquistamos Persia Y la hemos perdido Pero bueno Estamos reconquistándola de nuevo Hemos frenado muchas revueltas Y yo creo que esto En el próximo episodio Va a quedar prácticamente estabilizado Así que lo dicho Lo dejamos aquí Like y compartir si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os pueda ir leyendo Suscribidos al canal Para más Empire Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!